Yo tengo 70 años de edad, yo sufro de un estreñimiento, me comentan los amigos que son editarios porque mis padres fueron estreñidos, todo el tiempo, digo mi madre murió de 97 años, mi papá murió de 89 y siempre fueron estreñidos. Yo sufro de un estreñimiento y soy organizado con lo que yo como, muy organizado con lo que yo como, para yo ir al baño, para yo evacuar tengo que usar una enema que venden en la farmacia, yo en el ano me pongo un poquito de jabón, me introduzco la cánula y me pongo en cuclillas, me pongo, me inclino y así yo puedo vaciar mi intestino cada 5, 6 o 7 días, de lo contrario no me da el deseo de ir al baño de una manera normal, con la enema yo voy seguramente y vacío mi intestino y ahí sigo mi hermamento con la comida. Esa es la pregunta para el Dr. Yasuo. Vale, vale, perfecto. Es que hay muchas condiciones que pueden llevarlo a él a esa situación, hay que ver el diámetro de su colon, que eso lo evalúa bien un gastroenterólogo, pero cuando tenemos esa edad, bueno no sé el tiempo que él tiene padeciendo, no recuerdo si lo menciono, pero a esa edad una de las cosas principales es que bajamos la ingesta de agua, porque nos da menos sed y el colon, el tracto digestivo utiliza aproximadamente 7 litros de agua, no que tú te vas a tomar 7 litros de agua. De una sentada. De una sentada, pero tienes que tomarte por lo menos 3 litros o 2 y medio, porque el colon utiliza 7, o sea es mucha agua. Entonces hay que aumentar la ingesta de agua para que te, o lo pueda ayudar a él a ir al baño. Ahora, lo que debe centrarse es en recuperar eso. ¿Por qué? Porque si depende solamente de los enemas, eso crea mucha dependencia, o sea es que se crea dependencia. O sea, ya el cuerpo dice, no, si no me pone el enema no voy, y los enemas generalmente también barren con la microbiota intestinal y luego crean más mal que bien. Es lo que está pasando ahí, son como paños tibios. Entonces, con el tema de la alimentación habría que ver también lo que come, hay que ver si necesita un aporte de fibra natural, como son las verduras, si no está utilizando por ejemplo aceites hidrogenados que son muy proinflamatorios, vigilar la hidratación. Habría que verlo a él para ver cuál es la situación que lo lleva al estreñimiento. Pero ahí hay algo que tiene que ser más por alimentación, por algún tipo de inflamación, o puede haber algo genético, pero hay que verlo.